es habilidoso, pero no es orteíta, es fuerte pero no es batituta y es rápido y no es canija. Lo que tenía Lautaro, que por ahí nosotros decíamos, bueno, mañana hay que entrenar 8 de la mañana, y era el primero, el más contento, a él encantaba el entrenamiento y eso que por ahí vivía lejos. En algún momento había venido en bicicleta con el hermano, vivía lejos, te estoy hablando capaz que de 40 cuadras del club, de lo que es el complejo, y él era el primero a estar ahí, nosotros queríamos entrenar, metíamos doble turno, era el más feliz, hacíamos un viaje y el primero que se anotaba para viaje, su cabeza es judo. Vengo a las 8, que me puedo ir a las 12 y en vez de jugar, capaz que le decía a las 10, tengo que ir a las 12 a almorzar, son dos horas nada más, quería más, siempre pidió más. Y me dice que Conte lo estaba poniendo, lo estaba poniendo titular, y como a los 6, a los 3, 4 meses lo llama, y le dice, mire Lautaro, ¿usted está con nosotros o no? Y dice, no, ¿por qué, mister, si soy el primero en llegar, soy el último? Sí, pero está igual, como que está igual en el peso, como que no había cambiado. Y él dice que automáticamente Almeya tenía dos kilos menos. Empezaba dos kilos menos y ahí ya empezó a volar a otro nivel. Por eso te digo, lo de la cabeza, en vez de tomarlo negativamente, lo que puede ser hasta un reto capaz que era. Sí, sí, sí. De Conte lo tomó como diciendo, sí, tiene razón. ¿Y se acuerda cómo fue aquel debut en Ligiers, de Valladolid Blanca, en primera edición? Sí, sí, me acuerdo que entró de suplente, entró y a los, sí, miento cuánto tiempo, pero no pasaron más de 5 minutos, 10 minutos que metí un gol. Por ahí lo más importante que estuvo es la familia. Y en Racing sé que también fueron muy importantes en esos días que él estuvo complicado del cambio de vida, ¿no? Los primeros esos 15, 20 días que son terribles, de que la madre le dijo que él tenía que quedarse ahí por lo menos, no sé si seis meses, porque le había costado mucho, porque era mucho esfuerzo lo que había hecho y que era su futuro y que era lo que quería él.